El gobierno de Guatemala informó que el próximo 26 de abril saldrá de Rusia el primer envío de 100,000 vacunas Sputnik, que servirán para aplicar la primera etapa de inmunización a igual número de adultos mayores de 70 años. En el caso de esta vacuna, la primera y la segunda dosis son distintas. La segunda dosis para aplicar vendrá tres semanas después con nuevos envíos constantes que irán en el incremento. Guatemala se convirtió en el país número 37 del mundo en aprobar la vacuna rusa, una de las tres principales contra el COVID-19 en términos de la cantidad de aprobaciones emitidas por los reguladores gubernamentales. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, anunció que la compra de la vacuna Sputnik será de forma directa. Guatemala ha hecho ya el anticipo del pago correspondiente a 8 millones de 16 millones de dosis que fueron adquiridas. Desde entonces, el país ha estado a la espera de la confirmación del fabricante para determinar las cantidades y fechas de entrega. La vacuna Sputnik cuenta con una eficacia del 91.6% y proporciona, según Rusia, una protección completa contra casos graves de COVID-19.